Este video es auspiciado por... ¿Yan Ken Poe en el tráfico? ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? Esta semana What The Fact Show será transmitido desde... La casa de mis viejos que me votaron ¿Por qué? Porque les gusta joderme Pero bueno, te vengo a decir que hay muchos hijos de p*** en esta vida Y muchas personas hacen cosas malas Pero hay algunas personas que hacen cosas malas Mientras algo bueno está pasando Como en esta celebración Donde esta chica se acaba de grudar Y la van a tirar a la pileta Pero pon la atención a este fotógrafo Y a estos hijos de p*** para que veas lo que van a hacer A tangana, directo a la piscina con 10 mil dólares encima Todo bien que celebes Pero no le puedes hacer eso a un fotógrafo Debería lincharlos a todos Para colmo, este viene de la nada Y toma Tú sabes, es la mentalidad de grupo Casi siempre termina siendo mala Pero hay veces que es buena Como estos chicos en este salón Le everyone ¡Tshhhh! 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 ¡Noooooo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Y me encanta la parte cuando todos estrellan Porque todos sabemos que en Sudamérica El transporte público es exactamente así Pero lo más importante que nos enseña este video Es que nos gusta huevear en clases Yo lo hacía, tú lo hacías Y todo el mundo lo seguirá haciendo Así que mejor graben videos en sus salones Para salir en WTF Show Gente, te voy a enseñar los 3 videos más peculiares de esta semana Primero vamos a ver este Que se titula La Rueda Asesina Veamos por qué ¡En la face! Como vimos en el video pasado Ser fotógrafo es difícil Pero nunca te esperas una llanta en plena cara Si sabes a lo que me refiero Me gustaría verle la cara Pero mejor veámosle la cara a este tipo Que tiene una habilidad muy peculiar ¡Veamos! 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 No sé cómo carajo llamar a esta El Extreme Duck Face Mejor vamos a ver el otro video Donde un ladrón quiere robar una tienda Cuando de repente No! No! Este tipo de cosas solo es la vez en WTF Show, te imaginas como se siente el ladrón, el sabe que ya perdió por goleada en la prisión, así que vaya preparando su derrier, tu sabes, la ley es así por ahí. Bueno gente, este video viene directamente de Finlandia y se trata sobre un candidato político sin entrevistado en televisión y le voy a poner subtítulos porque yo sé que ustedes no entienden ningún carajo. Así que se estábamos de la ciudad a la ciudad a la ciudad, así que a la ciudad a la ciudad a la ciudad, así que a la ciudad a la ciudad a la ciudad. ¿Qué es la ciudad a la ciudad? ¡Holy shit! No sé si vomitó o se cagó en los pantalones. Se parece a Stephen Hawking. Mira lo que hace. Sí, es gracioso porque tiene una cara de pavo impresionante, pero ni se mueve, todo un profesional. Ahora, si todos los políticos se comieran su propio vómito o su propia caca, creo que el mundo sería mucho mejor. Por lo menos mi amigo de aquí, Stephen Hawking, no vomitó en vivo ni se cagó en vivo. Y a veces pasa, y nosotros nos cagamos de la risa. Gracias por ver ese episodio de WTF, como siempre yo soy Moxie, no te voy a entrar a la página y dejar comentarios para el próximo domingo. Y si te gustan los videos, dale me gusta porque me encanta cuando te gusta. Y chicos, no se ven comprar la marca de WTF Show. El link es en la descripción de este video y te dejo con la pregunta de la semana. ¿Cuál fue? Así que dime, Facebook, si tuvieras un país, ¿cómo se llamaría? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro. Hay murros en la calle que te tumban por diez varos. Hermano, sé que no contaban con mi astucia. El mundo se está poniendo al revés como en Rusia. WTF, si a tu casa llega la ley. Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game. Si eres un borracho, ¿qué va haciendo de las suyas? Si terminas sacando el foie frente a las patrullas. Puede que te escabullas más. No corras por... Uy, 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 se viene el mundial. Espero que gane algún país o americano. Mi país no está en el mundial, pero no importa. Ojalá que se la llegue Colombia, Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Me voy a ver en los partidos mundial. Pero antes, si te pareció el episodio de WTF Show de Saca el costado, lo puedes ir a ver, lo puedes tocar. Y yo me quito. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.